Buenas tardes a todos, me llamo Esther Alcobé y primero de todo quería daros las gracias por asistir a este nuevo webinar sobre implantes de GAES Amplifon. Antes de empezar, me gustaría indicaros que este webinar será subtitulado. Podéis activar los subtítulos del webinar mediante el botón de CC que aparece abajo a la derecha de la pantalla. También podéis hacernos preguntas en el apartado de preguntas y respuestas que nos aparece también en la parte inferior de la pantalla. Estas las responderemos en el turno de preguntas una vez la presentación se termine. Por otro lado, este webinar también será grabado y en unos días os enviaremos la grabación para que lo podáis ver de nuevo. También colgaremos la grabación en YouTube en nuestro canal de GAES TV. Dicho esto, esta vez hemos preparado un webinar de la mano de nuestra especialista clínica, Gabriela Meco, que os hablará de las funciones y cómo potenciar los beneficios de los procesadores. Gabriela, cuando quieras, puedes empezar. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos y gracias por estar aquí escuchando este webinar. Bueno, que se titula, ¿Conoces todas las funciones y beneficios de tu procesador? Bueno, para ello, a ver, a ver qué no pasa ahora. Para ello vamos a tratar estos temas. El uso de la Nucleus Smart App, ya sea con la monitorización, el ajuste de los procesadores, cómo localizar, cómo utilizar esta función, el soundcheck para el Canso 2, el seguimiento auditivo, los autoajustes, ya sea de opciones que desde la programación se podrían hacer, y por último, presentarles un nuevo accesorio para Canso 2 llamado Halo. La Nucleus Smart App es una aplicación, por cierto, la primera de la que disponemos, para el manejo de los procesadores Nucleus 7, CP1000 y Canso 2, es decir, Nucleus 7 y Canso 2, desde tu teléfono móvil, desde tu Smart Sound. Es muy sencilla descargarla en cinco simple pasos que se puede obtener por la Google Play o por el Apple Store. También se puede monitorizar y controlar el procesador desde, no solamente desde el móvil, sino desde tu Apple Watch. ¿Qué vemos en la Nucleus Smart App? Nos da información sobre el estado de la batería, sobre el estado del procesador en la pantalla principal. Podemos hacer ajustes siempre que se habilite de volumen, cambiar los programas y también activar y desactivar los accesorios, como por ejemplo en este caso, podríamos activar y desactivar el TV Streamer, es decir, el accesorio para la televisión, la Telebobina o el Minimix si lo tuviésemos. Y desde aquí, desde el accesorio, también tendríamos una opción adicional para subir o ajustar a nuestro gusto el volumen de estos accesorios. Vemos cómo en este usuario bilateral se puede ver la pantalla definida por cada oído. También nos deja controlar o ver cómo está el nivel de batería. En el caso del Canso 2, vemos por qué nos da un porcentaje de batería, de cuánto tenemos disponible o cuánto llevamos de consumo, y en la opción de CP1000 vemos el estado de la batería cada 25%. Por otro lado, en la pantalla también nos da el estado de los procesadores, como también la entrada del sonido. Con esta barra de estado del sonido, cuando emitimos un sonido, o el usuario emite un sonido, esta barra de estado va a darnos información según se mueva casi completamente, de que el sonido está entrando correctamente. Estas opciones de comprobar el sonido si está entrando correctamente, también se puede hacer o lo puede hacer externamente un familiar o el cuidador o los padres con los cables de monitorización en el CP1000, en el Nucleus 7, o en el Canso 2 a través del Soundcheck. Es decir, es un tipo de monitorización de la entrada del sonido en el procesador sin utilizar cables, porque en este procesador no es posible conectar ningún cable, es totalmente inalámbrico. Por tanto, a través de esta opción o esta función de la que podemos acceder desde la Nucleus Smart App, vamos a poder controlar la entrada del sonido, y es una herramienta muy útil para los padres y cuidadores. Se accede al Soundcheck en este micrófono que vemos aquí, en la parte superior, y a través de unas indicaciones, sobre todo de colocarnos en un ambiente tranquilo, sin ruido de fondos, sin otros dispositivos que pudiesen intervenir en el análisis de este sonido, va a comenzar a grabar en el procesador ese sonido, para luego poder volcarlo a un resultado, y ese resultado la persona que lo recibe lo va a poder analizar. ¿Está bien este sonido de entrada? ¿Está escuchando bien esta persona? ¿Necesita cambiar sus filtros o posiblemente se trate de una avería, por lo que necesita ir al servicio técnico? Otra de las opciones en la Nucleus Smart App. Bueno, es que en este tiempo me he encontrado con tantas historias sobre desapareció en el colegio el procesador, no sabemos o se ha enfadado el niño y no sabemos dónde lo puso, situaciones muy insólitas en la que no aparece el procesador, pues a través de la Nucleus Smart App, utilizando el GPS, es decir, activando la ubicación, es posible tener localizado en todo momento el procesador. Con esta función de cuán cerca estamos del procesador, va a ser bastante más preciso encontrarlo. Esto no quiere decir que el teléfono tiene que estar constantemente con el usuario, simplemente con que tenga un contacto el teléfono para que pueda tomar, para que pueda registrar esa ubicación en la mañana y luego en la tarde o más o menos en la noche, ya sería suficiente, dos o tres veces. Obviamente que cuantas más veces tenga la aplicación, contacto o esté cerca del procesador, es mejor, mucho más precisa será. Los autosajustes del procesador es posible activando desde la propramación del implante coclear, es decir, por el especialista clínico en el hospital o en su centro, donde se ajusta normalmente el implante coclear, si el especialista clínico lo ve necesario, es posible activar el ajuste del volumen general, es decir, con modificaciones del mapa auditivo o ajustes muy finos de agudos y graves, pero esto siempre que lo indique el especialista clínico. Claro, uno de los grandes desafíos que tienen muchos implantados cocleares y de lo que siempre en consulta nos encontramos es la dificultad muchas veces de la escucha en ruido, en ambientes difíciles de escucha, como puede ser una cafetería, un bar, una reunión familiar, que tenemos la costumbre de hablar todos juntos y este usuario puede encontrarse algo más perdido. Ya disponemos desde hace tiempo de una tecnología muy avanzada, que es la tecnología Smart Sound IQ, disponible en Núcleo 7 y en el Canso 2. Esa tecnología utiliza un sistema que se llama SCAN. El SCAN hace un tratamiento del sonido, tanto sea analizándolo con los diferentes micrófonos, de manera que optimice la escucha en esas situaciones difíciles, haciendo un barrido, un escaneo, un análisis de la situación en la que se encuentra ese paciente y automáticamente lo adapta a la mejor relación de entrada de habla con respecto al ruido. Aparte de esa tecnología, en la programación del implante o en el ajuste del implante, se podría activar una opción adicional que se llama Forward Focus. El Forward Focus, como vemos en el esquema, focaliza, orienta los micrófonos de manera tal que mejora la relación de la audición de todo lo que está frente a nosotros. Que en esas situaciones difíciles en las que necesitamos escuchar a la persona que está de frente mucho mejor, con esta herramienta podríamos lograrlo. Eso sí, se necesitaría que se active desde la, para poder utilizarlo, se debería de activar en la programación y siempre que el especialista clínico o el responsable del ajuste del implante coclear lo vea necesario y crea que se va a poder beneficiar ese usuario. Por tanto, para quien es el Forward Focus, es muy importante que sea una persona que tenga mucha experiencia en la escucha con los implantes cocleares, sepa cómo manejar esta tecnología y en pacientes que ya estén muy estables o en pacientes que hayan actualizado recientemente y que necesiten un extra de audición. Otra de las opciones que podemos encontrar es algo que en nuestra Nucleus Smart App es una función que se llama seguimiento auditivo o Hearing Trigger. Los procesadores constantemente recopilan datos cada hora o cuando el procesador está dentro del alcance de la aplicación los descarga en la aplicación a esos datos. Son visibles más o menos los últimos siete días e incluso se pueden almacenar hasta ocho semanas de información. Estos datos se vuelcan en unos gráficos que podríamos acceder desde esta función que se llama Hearing Trigger o seguimiento auditivo. ¿Cómo podemos acceder a él? Pues en esta barra, muy sencillo, en esta barra desplegamos el menú y aparecerá esta opción, la primera de ellas. En ella vamos a ver dos importantes cosas, dos análisis muy importantes. Uno, el tiempo en habla, que ahora veremos qué es esto, y la cantidad de bobinas apagadas, es decir, analiza o registra la cantidad de veces que la bobina no se ha conectado correctamente en el implante o no ha estado conectada con el implante. El tiempo de habla que estuvo el usuario expuesto principalmente en hablan con ruido, pero también registra todo lo que entra por el accesorio de transmisión directa, como por ejemplo una tele bobina, los mini mix o los dispositivos móviles cuando lo ponemos en escucha directa, que ya sabemos que lo podemos hacer con los móviles compatibles, la escucha directa a través de una película, un vídeo. También eso quedará registrado en el hearing tracker o en el seguimiento auditivo. Este gráfico que ven es un gráfico muy similar al que podemos en la programación del implante valorar y que nos aporta muchísima información de lo que descarga el procesador, de lo que ha registrado ese procesador. Nos da información sobre el tiempo que se ha conectado en dispositivos, el tiempo que ha estado de los entornos auditivos en los que ese paciente está y eso nos ayuda a tomar decisiones sobre los futuros ajustes muchas veces. Está además decir que el tiempo de exposición del habla, es decir, que el registro de habla que hace ese procesador y esa información es de muchísima utilidad, sobre todo cuando se trata de niños que tienen que desarrollar habilidades auditivas. Y también para muchos adultos que tienen poca experiencia auditiva con el implante, cuanto más expuestos estés, cuanto más están en contacto, menos tiempo pasen en silencio, más en contacto no con sonido sino con habla, que es de lo que se trata, de que pueda progresar justamente en la escucha y en el entendimiento del habla, pues esta aplicación podría ser una herramienta muy útil para poder marcarse objetivos. Por ejemplo, en este gráfico vemos, uy, hoy, qué poco tiempo he estado en contacto con el habla, qué ha pasado, por qué ha pasado. Entonces, ayuda a localizar cuáles son esas barreras que tuvimos en la exposición del habla. ¿Quiénes pueden marcar los objetivos para progresar en la escucha y en el habla? Pues los usuarios mismos, los padres, los logopedas, como también los responsables del ajuste del implante coclear. Se podría comenzar con pequeños objetivos semanales e ir cada semana progresando, poniéndonos objetivos o retos aún mayores, pero eso, por supuesto, todo de la mano de la edad del paciente o de qué punto de su rehabilitación esté. Esto es algo parecido como esas aplicaciones que tenemos de salud que ponemos, vamos a hacer hoy mil pasos. Me lo estoy inventando porque yo soy bastante mala con esto de los pasos, pero bueno, algo así parecido con estas aplicaciones de salud en las que ponemos objetivos cada vez mayores, mayores y mayores para poder progresar y poder beneficiarnos en salud. Pues esto es lo mismo, establecer diferentes sonidos, diferentes objetivos, perdón, para que de esa manera ir progresando cada vez más en la entrada, en esos objetivos de entrada de habla en ese procesador. Otra de las opciones, como había comentado antes, es las desconexiones de bobinas. Esta es una función bastante interesante y bastante importante incluso para detectar alguna avería, porque si ha estado conectado el implante, vemos que efectivamente está conectado, pero no registra o registra como que la bobina está desconectada, está claramente hablando de un problema de bobina, aunque también en la comprobación del procesador no los estaría marcando. Pero de todas maneras, es algo bastante importante también para detectar cuáles son esas situaciones en las que el usuario está desconectado. Puede ser la guardería y poder aconsejar a la guardería para que tome más cuidado, por ejemplo. Las revisiones semanales se pueden desplegar hacia arriba. A través de estos gráficos vemos las tendencias de qué ha sucedido a lo mejor semanalmente cuando terminamos de nuestro objetivo. ¿Qué ha pasado? ¿Fue creciendo nuestra escucha en habla? ¿Nuestro reto de escuchar más conversaciones en ruido ha mejorado? ¿Ha bajado? ¿Qué ha pasado? Y con esos datos, ¿qué podemos hacer? Pues hay una herramienta, aparte de poder pedir consejos en los especialistas clínicos o en el hospital sobre lo que está ocurriendo, también hay una herramienta dentro de la aplicación Nucleus Smart App que se llama Dialog o Dialog. Esta herramienta está desarrollada por un grupo de audiólogos y habilitadores expertos con muchísimos consejos justamente para mejorar ese tiempo de exposición en el habla con consejos útiles y ejercicios, como también consejos para reducir esas desconexiones de bobina y no se vuelvan a repetir. Y para terminar, les quiero presentar el accesorio Halo para Canso 2. Es un accesorio para colocar en el Canso 2 con dos horquillas para poder estar más seguros, más sujetos y mucho mejor protegidos, bueno, sobre todo más seguros a la hora de utilizar tu Canso 2. y sin más, espero que os haya interesado. Muchas gracias por estar aquí y abiertas las preguntas. Vale, muchas gracias, Gabriela. Solo recordaros que podéis poner las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas que os sale en la parte inferior de la pantalla. Vamos a empezar a leerlas ahora, ¿vale? Vale, Gabriela, pues Manuel te pregunta, mi hija tiene el Canso. La pregunta es sobre la conexión a dispositivos que requieren auriculares y micrófonos. Ella usaba unos cascos tradicionales colocándolos encima de los Canso 2. Ahora usa el Minimig, por ejemplo, el cliente cable. Lo que no puede es hablar a través de él. ¿Cómo podría hablar? Entiendo que lo que quiere hablar es en el ordenador. A ver, Manuel, si puedes clarificar esa pregunta. Vale. Es decir, que quiere escuchar la conversación, pero el micrófono sería el del ordenador, el que debería de estar habilitado, ¿no? Sí. No sé si han probado de esa manera. Vale. Esperemos que Manuel clarifique, ¿vale? De momento seguimos con las siguientes preguntas. Igualmente, todas esas comprobaciones podrían acercarse en el GAES para hacer estas comprobaciones con el Minimig y así nos entendemos mejor. Yo creo que va a ser lo mejor. Andrea nos pregunta, bueno, nos dice, desde mi iPhone he sido incapaz de conectar los implantes de mi hijo. Mi hijo tiene implante bilateral Nucleus 7. No sé si podemos clarificar eso un poco. ¿Ha sido incapaz de bajar la aplicación o de conectar, de asociar la aplicación con sus...? Entiendo que de conectarlos en el procesador. Vale. Bueno, cuando se baja la aplicación hay que registrarse inmediato de un email y recibirá un link en el que a partir de ese link ya podrá asociar los procesadores. Le aconsejo, para evitar errores, que a veces puede pasar, siempre he dejado asociar los dos a la vez. Pero les recomiendo que asocien primero uno con el otro procesador apagado y una vez que está asociado ese, apagar ese procesador, encender el otro y asociar el otro en la aplicación y seguir los pasos que la aplicación les va marcando. Perfecto, gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. Y cualquier problema, perdón, cualquier problema que no se pueda asociar el procesador en el iPhone, dirigirse a Gaes, por si se puede tratar de alguna avería para que lo revise. Vale, Ana nos pregunta, tengo dos niñas implantadas, cuando reviso diariamente el programa y casi siempre está cambiando, ¿se puede bloquear el cambio de programa en el procesador? Y nos indica que es un núcleo 7. Sí, se puede, que lo habiliten en la programación, pedírselo en la programación para que no se cambie, porque seguramente no está bloqueado el botón. Vale, sí se puede. Pedir en la programación que bloqueen los botones para que no se cambie el programa. Vale. María nos pregunta, ¿cómo funciona en el volumen poder regular agudos y graves? Vale, esa es otra de las opciones. Sí. Esa es otra de las opciones que estaba diciendo, que el ajuste de agudos y graves lo tienen que hablar con el especialista clínico para que se los habiliten y si él ve recomendable estos ajustes. Porque por lo general se necesita de mucha experiencia y sobre todo para alguna situación en especial que requiera que estos ajustes se realicen. Pero siempre de la mano de un control del especialista que hace el ajuste del implante coclear. Vale, perfecto. Teresa nos pregunta si puede volver a ver el webinar. ¿Puede responder yo a esto? El webinar se ha grabado, ¿vale? Os enviaremos la grabación en unos días y también se va a subir en el canal de YouTube en la STV. O sea que sí, se puede volver a ver. Vale. Leo nos pregunta, hola, soy un chico sordo con implante coclear núcleo 6. Actualmente estoy en segundo de bachillerato y estoy haciendo el TDR, trabajo de fin de bachiller, sobre los implantes cocleares y su evolución tecnológica. ¿Podrías... Vale, perfecto. Bueno, no sé, Leo, si necesitas algún tipo de ayuda con esto o quieres ponerte en contacto con alguien de Gais. No sé por qué... ¿Qué es lo...? Nos puedes escribir sin problema, ¿vale? Aquí en el chat. Vale. Rebeca nos pregunta, ¿podrías explicar mejor la función de escucha activa a través de dispositivos móviles? Vale. Bien. Es decir, me imagino que lo que quieren saber es cómo conectarse a los móviles que son compatibles en streamer, ¿correcto? Entonces, para eso, ir a tomar nota, ajustes. Siempre pensar en el móvil que sea compatible con el procesador. Para ello, revisar la web de Cochlear, donde dice compatibilidad, Nucleus 7, Canso 2, con los dispositivos móviles. Ya os digo que es el iOS, es decir, iPhone 15 y Android 10, el sistema operativo. Pero vamos, os puede sorprender la cantidad de móviles que tampoco es que sean demasiado caros, que son compatibles. Entonces, ir a ajustes. Toma nota, ¿eh? Accesibilidad. Accesibilidad, mejoras de audición. Y en mejoras de audición, conexión con el audífono. Damos ahí y ya el procesador estará conectado con el móvil y podrá escuchar directamente vídeos, películas, todo directamente con el móvil. Vale. Perfecto. Gracias, Gabriela. Tenemos, Andrea nos dice que se registró hace unos días en la aplicación de Cochlear y tiene problemas para acceder. que se queda pensando y no se conecta. Entiendo que lo mejor es ir a un centro de Gais que ahí lo podrán atender. Yo diría que sí, para que vea un poco de qué se trata. En esta parte puede ser tantas cosas que incluso una mala conexión con Internet, es decir, o que no esté activado bien el Bluetooth. Pues mejor acérquense al centro de Gais para que puedan hacerlo juntos y revisar qué es lo que puede estar pasando. Vale. Nos escriben también para una incidencia descargando la aplicación en el móvil para Nuclis 7. Bueno, la respuesta es similar. La mejor manera de solucionarlo es acudir a un centro especializado en implantes de Gais. A veces se trata de poner mal en el registro. Hay veces que ponemos mal el email y puede ser hasta esta simple cosa la que puede hacer que no llegue bien el link. Pero haciendo un registro adecuado no debería de tener incidencias. Vale. Perfecto. Patri nos pregunta mi hija implante bilateral Nuclis 7. El problema es que cuando abrimos la aplicación casi siempre se le conecta uno solo. El otro no lo detecta al principio. ¿Es normal que pase esto? No, no debería de ser así. No debería de ser así. Puede ser si da mucho problema la aplicación mejor o el detectar uno de los dos algo puede estar pasando. Esto como dije antes es una es una aplicación que también ayuda a detectar averías y una de ellas es si al procesador le cuesta también conectarse. Entonces puede ser que se trate de alguna avería también por mirarlo también por si puede ser eso y si no volver a asociar cada procesador pero por separado. Es decir asociamos uno el otro está apagado una vez que ese está asociado lo apagamos y asociamos el segundo procesador y de esa manera se quedarían los dos bien asociados. Leo tiene dudas sobre el futuro a medio plazo de los implantes cocleares. Entiendo que va relacionado con el trabajo que estás elaborando si quieres puedes dejarnos tu correo electrónico y nos podemos poner en contacto contigo. Vale seguimos con más preguntas José Manuel nos pregunta tengo un problema con mi procesador núcleo 7 que consiste en que en ambientes ruidosos no oigo mi voz y hablo con dificultad y muy bajo que no se me oye y esto ocurre en programas sin el scam. Sí vale entiendo que sin scam. Vale bien puede ser es que esto es una típica consulta para revisar el ajuste del implante coclear y cuánto también este usuario tiene de experiencia con este nuevo procesador también tiene mucho que ver porque estos ajustes o estos cambios que hace el scan muchas veces al principio son muy difíciles para el usuario que no está adaptado al principio les lleva un periodo de adaptación a esos cambios y por lo general suele pasar eso que la persona es como que necesita escucharse más fuerte la voz porque no la reconoce como antes porque el mismo procesador está mejorando esa relación de un ruido muy fuerte con el fondo y nuestro cerebro hace a veces cosas como cuando baja un sonido piensa que todo está bajando a la vez pero a veces si nos concentramos y vemos que baja el sonido pero que se enfatiza la voz es decir si le damos ese tiempo rápidamente nos podríamos adaptar esta es una idea no significa que sea el diagnóstico de lo que le está sucediendo a este usuario por favor solicitar una visita para el ajuste del implante si lo ve necesario y revisar juntos qué puede estar pasando Santiago nos dice tengo instalada la aplicación en el iPhone y en el iPad pero solo tengo sincronizado el iPhone por eso estoy asistiendo al webinar con los dos terminales uno para ver y otro para oír con el procesador y la pregunta entiendo que es si puede tener sincronizado también el iPad si en la núcleo es decir en la página de coclear sale los iPads que son compatibles revisa por favor si tu iPad lo es vale para que puedas hablar también en streamer y puedas escuchar en streamer vale nos preguntan también por qué difiere el sonido del procesador canso en el oído izquierdo no transmite bimodal en el oído derecho que lleva un audífono resound compatible los audífonos resound son es decir no todos los audífonos resound son compatibles con los procesadores canso para la escucha a la vez vale para la conexión en streamer eso sería interesante de saber eso solamente lo pueden ver en el centro auditivo que les adaptó el audífono y en el mismo centro deberán de acceder para que se pueda es decir si se ve que es compatible en el mismo centro accederán a una función que se activa para que se pueda conectar el audífono y el implante los dos a la vez a los dispositivos ¿está claro? no sé si es yo creo que sí si no que lo indica y si no ya saben se pueden dirigir al GAES vale José Luis nos pregunta si sería posible una próxima sesión para ver el funcionamiento del accesorio Minimic este webinar ya se hizo en el pasado vale está colgado en la web de GAES o en el canal de YouTube así que se puede revisar y volverlo a ver vale Jesús nos pregunta tengo un implante lo que por la fecha que me lo pusieron en 2016 creo que es el caso uno el primero que salió nuevo entonces no me sirve para nada esto ¿no? gracias que lleva un 1.6 bueno pues para información yo creo que sí puede valer sí perfecto vale vamos a seguir con las preguntas la pregunta es tengo el profile de I522 CP 910 ¿es de aplicación a mi implante? no para el procesador porque lo primero que has dicho es tu implante coclear es implante coclear 522 ¿has dicho? sí vale eso es tu implante coclear el modelo de tu implante lo que llevas operado y lo de fuera es el procesador CP 910 no es compatible con esta el siguiente procesador sí que lo es este no vale Eduardo nos pregunta hace unos días noté que mi implante me daba problemas como si el sonido fuese más metálico como al principio al cabo de un par de días se solucionó solo y comprobé que se había actualizado solo la aplicación ahora aparece la opción forward focus pero está desactivada la pregunta es ¿podría activarse de alguna forma remota o es necesario esperar a la revisión del hospital? mejor esperar la revisión no se puede hacer de forma remota tienes que esperar y si no preguntar si se te puede activar antes pero sí tienes que esperar a la revisión del hospital vale Santiago nos pregunta ¿para asistir a un webinar solo con el iPad y oír por bluetooth ¿qué debo hacer? ¿qué procesador tienes? eso es importante Santiago ¿sí que verificar esto? vale no importa Santiago si tú quieres escuchar por bluetooth tienes el phone clip que es compatible para conectarse con bluetooth si tienes el procesador núcleo 6 o núcleo 7 vale o canso 2 hay un accesorio que se llama phone click vale Julio nos comenta que ha entrado un poco tarde y pregunta si la smart app funciona para núcleo 6 no 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 núcleo 7 canso 2 vale Eduardo nos comenta el hecho el hecho de que entienda mejor las voces femeninas que las masculinas se podría regular de alguna manera en los ajustes o es algo que ocurre de forma habitual es una pregunta difícil para contestarte no es algo que no debería de ser así debería no debería de tener tanta dificultad pero estas son las preguntas que mejor las tienes que consultar con la persona que está ajustándote el implante para que pueda valorar que es lo que está sucediendo vale de acuerdo voy a mirar si hay más preguntas vale Lourdes nos pregunta es el primer webinar que asisto habéis realizado alguno de mantenimiento de los implantes a mí me suena que sí ¿verdad? a mí también de todas formas lo puedes comprobar en la web de GAES ahí están todos los webinars subidos ¿vale? o en el canal de YouTube de GAES TV vale a ver si hay más preguntas Andrea nos dice la renovación del implante a los 7 años de implantado te dan un modelo inferior no sería lógico que te dieran el mismo en mi caso el CP1000 vale es que esto no tengo respuesta no lo no 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 te sé responder esto va por la mejor lo consultas con tu con el hospital de referencia perfecto perfecto vale Pau nos pregunta quería preguntarte si es normal que con el forward focus se oiga muy borroso por los lados el forward focus se focaliza hacia adelante las conversaciones hasta unos ángulos podemos entenderlas mejor pero borroso a los lados no termino de comprender esa esa incomodidad que tienes pero el forward focus es bastante ideal para situaciones muy difíciles de escucha cuando hay es un extra de ayuda para situaciones en las que hay mucho ruido de fondo entonces ayuda a bajar ese ruido de fondo y focalizar la escucha hacia donde tú miras con tu por eso es importante también que esté bien posicionado el procesador para que haga su función correctamente el micrófono vale veo que no hay más preguntas un comentario de Mar nos comenta hola Gabriela tengo alcanso 1 cuando se cambiaría alcanso 2 porque viendo este webinar veo todas las aplicaciones que puede tener y tiene muy buena pinta bueno ojalá que pronto Mar que puedo desearte que lo puedas tener pronto perfecto no sé si tenéis más preguntas aprovechar esos últimos minutos a ver creo que hay una última tengo núcleo 7 cuando cambio los filtros nunca cambio los filtros he probado a sustituirlo temporalmente por uno nuevo y no noto diferencia como se nota que es necesario cambiarlos el fabricante del implante aconseja un cambio de filtros cada una media de 6 meses eso es lo recomendable es posible que el usuario no experimente en ocasiones un cambio de sonoridad espectacular porque es imposible como decía nuestro cerebro a veces nos juega mal a pasadas nos adaptamos a veces a todo pero sí que es verdad que el mantenimiento es ese aconsejo que lo cambies cada 6 meses también depende del estilo de vida hay gente que los necesita cambiar mucho antes porque están trabajando con el polvo o con exceso de humedad y ahí sí que se recomienda antes es decir que no lo dejes pasar cámbialo cada 6 meses verás que escucharás mejor de acuerdo Ana nos pregunta si existe algún tutorial para bloquear los programas del procesador mejor dirígete a el en el hospital lo podrán hacer más fácilmente para que tú puedas para que se pueda bloquear y desde el procesador tocando el botón de encendido y apagado no se cambie el programa si te preocupa esto mucho dirígete en el GAES para que te puedan ayudar y si no en el hospital donde hacen o en el centro donde hacen los ajustes del implante solicita información vale bueno vamos terminando este webinar para si tenéis más preguntas las vamos a responder por escrito nos las podéis dejar aquí en el apartado de preguntas y respuestas y os vamos a contestar por correo electrónico dicho esto os quería dar las gracias a todos por asistir y por vuestras preguntas y hasta la próxima muchas gracias buenas tardes a todos